La Comisión Internacional de Límites y Aguas insiste en que el nuevo cerco divisorio puesto por la Unión Americana para nada es seguro, pero desafortunadamente su voz solo queda en documentos que se envían al gobierno estadounidense sin respuesta. La comisión siempre ha expresado su nuevo acuerdo con las bardas metálicas que han instalado en territorio estadounidense, porque en algunos sitios ha originado que se remanse el agua y posteriormente se afecte a un país o a México, pero hemos visto que se han afectado un poco más ellos cuando sucede lo que los flujos vienen de Estados Unidos hacia México. Pues ellos por parte de Seguridad Nacional es que manejan, que instalan este tipo de infraestructura a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Reitero, México no está de acuerdo con esta barda y bueno, pues únicamente nos queda expresarnos el día de mañana que suceda algo, nuestra no conformidad o bien alguna querella hacia Estados Unidos por originar algún problema en México. En la ciudad de Nogales no se han presentado ningún incidente, sin embargo en otros puntos sí, lo que pone en riesgo a la ciudadanía, por el peso que implica cada tubo relleno de cemento, además de que desvían el cauce natural de los arroyos. Hemos tenido en áreas fuera de la ciudad y en zona desértica como es el área de Sasa Besonoita, hemos visto remanzos de agua y hemos visto que inclusive su barda se ha afectado, es decir, se remanza tanto el agua, sube el nivel de esta agua y posteriormente vence la cerca metálica y ocasiona problemas, pues primeramente a ellos y posteriormente a México por la erosión que crea el agua. El agua busca su cauce natural, entonces al momento de que se le hace un paro, se le remanza, quiebra la cerca metálica y posteriormente vuelve a buscar su cauce natural. Mientras los americanos le dan una respuesta al gobierno mexicano, la SILA tiene un proyecto muy interesante que se aterrizará en este año que nace, únicamente falta delegar responsabilidades, según anuncia el jefe de la unidad local. En este año esperamos ya contar con cuatro estaciones climatológicas, dos meteorológicas, perdón, dos hidrométricas, para cuantificar los flujos de agua en los principales arroyos, que es la Avenida Tecnológica y el Arroyo Nogales. Y las cuatro estaciones climatológicas nos estarían sirviendo para pronósticos de lluvia o para tener información histórica sobre lo que sucede en esta ciudad. ¿Ya se tiene un cálculo de cuándo pudieran empezar a funcionar y el recurso de dónde provenir? Bueno, hasta ahorita no tenemos un cálculo de cuándo. Los equipos ya están en la parte de la sección de Estados Unidos, ya fue una donación a México, estamos en espera de que nuestra área jurídica y administrativa nos cruce hacia México. Y una vez que los cruce, pues ya estaríamos viendo con las dependencias correspondientes cada quien que se haría cargo de cada caso. Con imágenes de Juan Brito para el canal de las noticias, Claudia Gómez.